y como decimos tú ya me conoces, soy Oliver de Toss Wheels and Tires que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten y pues ya saben, los queremos invitar a que nos vengan a visitar aquí a la llantera recuerden que abrimos los 7 días de la semana desde las 9 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde depende de que tan ocupados estemos recuerden que tenemos el bonito regalo para el niño, para la niña, para el papá, para la mamá para quien ustedes quieran, vengan a vernos a Toss Wheels and Tires recuerden, 3 tiendas y lo mejor de todo es que ofrecemos financiamiento para todos que no checamos el crédito para nada para calificar es muy muy fácil, solamente tienes que tener tu número de ITIN o seguro social tu número de cuenta de cheques, 55 olaritos y te llevas a casa en ese instante tu set de rines, tu set de llantas o lo que necesites de aquí de Toss Wheels and Tires recuerda, una tienda en Linwood, otra en Merisville y la otra tienda está en la ciudad de Battle, los 7 días de la semana y recuerden amigos que manejamos todo tipo de marcas ya sea una Michelin, una Toyo, bueno de todas las marcas ahorita no se me viene a la mente todas las que son porque trabajamos en realidad con todas en Rines lo mismo, trabajamos los Fuel, los Mayhem, los Doves todas las marcas amigos vengan a vernos, compruébenlo por ustedes mismos y recuerden, en cualquiera de las 3 tiendas tenemos mucho inventario y pues lo mejor de todo es que ofrecemos financiamiento para todos y pues bueno, no se diga más, échame un telefonazo 425-697-0199 y como dijo la Monica Lewinsky, llámame 425-697-0199 pues bueno amigos, ya saben, tenemos Rines de todo tipo así como rojos con Silver tenemos cromados, tenemos de los Dove este es el famoso Dove Baller ya lo conocen ustedes tenemos pues los que son réplicas de Chevy a los que les gusta, los de antaño old school que le llaman y pues más fresones, verdad toda la variedad que tenemos aquí en Toss Wheels and Tires y pues recuerden, tenemos la variedad más grande de rines y llantas en todo el Norwest y pues ya saben amigos, tenemos estos rines grandotes y esta llanta taquetuda, taconuda, brechera, gajuda esta es la famosísima como ustedes la quieran llamar aquí en Toss Wheels and Tires la tenemos para que la troca se vea bien, mamalona pues ya saben amigos, tenemos todo tipo de rines y pues llantas para la nieve cuando ustedes necesiten llantas de las que son old season ya mencionábamos las taquetudas, taconudas rines como pueden ver con mucho labio, sin nada de labio de todos los colores, tamaños y sabores y pues bueno, ahorita de aquel lado les vamos a enseñar los que son de carro también aquellos que nada más tienen unos rines pequeños pues aquí los tenemos y pues bueno, todos los que andan buscando rines para sus carros aquí también tenemos una variedad grandísima y las tres tiendas Linwood, Battle y Merisville están igualitas repletas de rines y lo mejor de todo es que se financia todo esto acuérdense son solamente 55 laritos y te llevas a casa en ese instante tu set de rines tu set de llantas o lo que necesites de aquí de Toss Wheels and Tires como podemos ver también hacemos trabajos de frenos cambiamos los rotores amortiguadores las partes de adentro que ya están vencidas todo ese tipo de trabajo lo hacemos aquí si vienen pues por sus llantas pues aquí tenemos de la Michelin tenemos de todas las marcas todo depende como decía mi abuelita consulta tu bolsillo lo que quieras gastar pero trabajamos de todas las marcas en la alineación pues tenemos nuestra alineadora de la marca Hunter que es una de las mejores marcas que hay en el mercado pues para hacer alineaciones muy exacta y pues sobre todo que damos garantía verdad así es que vengan a vernos vengan a checar algún trabajo de suspensión que tengan que está haciendo mucho ruido que sienten como que algo golpea en la parte de enfrente o muchas veces ese problema que cuando tú pisas el freno sientes como que te tiembla el freno es porque ya los rotores o tus discos ya están fallando entonces todo eso lo reparamos aquí en Toast Wheels and Tires y lo hacemos los 7 días de la semana recuerden eso y síguenos en las redes sociales estamos en Facebook en TikTok en Instagram ahí búsquenos que nos van a encontrar y recuerda no aceptes imitaciones lo que hacemos nos vamos a evitar eso